Una vez más a todos los aquí presentes en esta hermosa mañana, sean todos bienvenidos. Muy buenos días, señoras y señores, sean bienvenidos y bienvenidas a la salutación con trabajadores del sindicato del gobierno del estado de Chiapas. Preside este importante evento, nuestro gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Muchas gracias, le acompañan en el presidium, la licenciada Claudia Patricia Ulloa Centeno, secretaria general del sindicato del trabajadores al servicio del gobierno del estado de Chiapas. De igual forma, saludamos muy en especial a todos los miembros del comité del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado de Chiapas, sean todos bienvenidos y de igual forma a todos los trabajadores aquí presentes en este auditorio rosario castellano. El aplauso para ustedes, por favor. Vamos a invitar al servicio de la palabra a la licenciada Claudia Patricia Ulloa Centeno, secretaria general del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado de Chiapas. Doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas, compañeros agremiados, gracias a todos para asistir a este magno evento institucional, que es el distintivo de la franquicisera relación entre gobierno y sindicato. Fue tradicional porque ésta marcaba el inicio de un nuevo año de lo que sería esta unión inquebrantable que nos distinguió y que por falta de iniciativa en el ámbito de la buena relación y el respeto, esto quedó en el olvido. Pero esta nueva dirigencia hoy retoma de nueva cuenta nuestra organización sindical para decirle a nuestro gobernador que sus trabajadores hoy más que nunca estamos presentes. Por ello, es de mi total agrado tener la oportunidad en nombre del sindicato de trabajadores del servicio del gobierno del estado de Chiapas presentar a usted la salutación de inicio de año nuevo y para bienes. Deseando mayores éxitos al frente de la responsabilidad que tiene el dirigir el destino de nuestro estado. Deseando también que la prosperidad, bienestar y salud acompañe a su familia por siempre. Son nuestros mejores deseos. Como dirigentes de nuestro sindicato vamos a iniciar este 2020 con el mayor de nuestro esfuerzo poniendo toda nuestra capacidad y vocación de servicio atendiendo las necesidades de nuestros compañeros. Sabemos que esto no será fácil pues el conflicto intergremial nos ha llevado a un rezago de más de seis años con afectación política gremial y laboral. Ese es el reto al que nos enfrentaremos pero algo estamos conscientes que sí podemos que sí queremos y que lograremos el compromiso de poner nuestra experiencia al servicio de todos ustedes. El gobierno del cambio, el de la cuarta transformación es la esperanza de nosotros sus trabajadores. Estamos conscientes que atravesamos momentos difíciles en ambos ámbitos pero con voluntad republicana su gobierno y nosotros con decisión gremial buscaremos los mecanismos para lograr que se haga justicia laboral a nuestros compañeros trabajadores. Muchas gracias señor gobernador por este espacio para podernos hacer extensiva esta salutación y muchas gracias a ustedes compañeros por acompañarnos y sobre todo a aquellos compañeros por años que hicieron un esfuerzo también. Muchísimas gracias. Damos y caballeros vamos a escuchar a continuación el mensaje del gobernador constitucional del estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos y por supuesto saludo y agradezco la presencia de la licenciada Claudia Patricia Ulloa Centeno Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y también a todos los representantes aquí de la Mesa Directiva del Sindicato Es un honor es muy agradable saludar a todas y a todos los trabajadores del Gobierno del Estado sobre todo en este inicio de año porque gracias a todas y a todos podemos hacer posible posible el servicio la atención el trabajo de el Gobierno del Estado y es que este Gobierno es aliado de los trabajadores aliado de todas y de todos los servidores públicos y el Sindicato de Burócratas es una organización que está constituida por la clase trabajadora y es que la cuarta transformación de la vida pública de México ha hecho en este año 2019 a través del Gobierno Federal importantes reformas laborales que permite no solamente que haya habido una alza salarial muy importante para los salarios mínimos de los trabajadores este aumento que el presidente de la República instruyó no no tiene precedente en la historia de nuestro país y por eso nosotros seguimos y vamos a seguir trabajando en esta misma posibilidad de que los trabajadores tengan más oportunidades por eso a mí me da muchísimo gusto saludar saludarlos si no tengan ni la menor duda este Gobierno democrático es un gobierno que está al lado de ustedes pero también todas estas reformas que se han dado pues permiten dan vialidad a que las elecciones de los trabajadores para nombrar a sus dirigentes sean democráticas sean auténticas y que el trabajador tenga la oportunidad de emitir su voto libre y también que lo pueda hacer de manera muy profesional muy democrático buscando siempre la mejoría de la organización y por eso a mí me da mucho gusto que estén ustedes este día aquí considérenme un compañero de trabajo yo también desde hace muchos años he sido un admirador de la organización de los trabajadores a mí me tocó fundar a mí me tocó fundar un sindicato hace muchos años cuando trabajé en un periódico y fue un sindicato democrático les estoy hablando de mil novecientos aproximadamente mil novecientos ochenta y dos ochenta y tres fue una organización de los trabajadores en el que libremente se determinó quienes iban a dirigir los destinos de esa organización así como ustedes y a mí me da mucho gusto que juntos podamos tener el honor tener esta gran oportunidad de dirigir los destinos de Chiapas porque junto a los trabajadores estoy seguro junto a los trabajadores estoy seguro que podemos hacer las cosas mejor para poder servir a Chiapas para atender de manera más esmerada respetando siempre los derechos humanos de las chiapanecas y de los chiapanecos y eso es lo que yo quiero que hagamos que nos sumemos todos a dar una atención como lo merece el pueblo de Chiapas así como lo hacen ustedes siempre con esa vocación de servicio que seamos amables respetuosos y que la gente tenga de nosotros una impresión como la que realmente es que sea buena porque nosotros somos gentes que trabajamos para sacar adelante el desarrollo y el progreso de Chiapas por eso yo quiero pedirles que atendamos muy bien al pueblo a la gente porque el gobierno del estado y los trabajadores al servicio del estado nos debemos al pueblo el pueblo nos paga el pueblo es el que realmente manda porque nosotros los trabajadores de este del gobierno de las instituciones públicas pues solo somos servidores del pueblo y que el pueblo es el que en todo momento tiene la facultad y la atribución de decidir los asuntos más importantes del país recordemos siempre que la soberanía recae en el pueblo y que este es un gobierno del pueblo y para el pueblo y por eso amigas y amigos yo creo que podemos hacer las cosas de manera correcta de manera decente por eso yo he llamado permanentemente y este esta forma de hacer gobierno es trabajar al lado de un hombre de un patriota que es nuestro amigo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador y que es un hombre que quiere mucho a Chiapas y no tengan ninguna duda yo voy a seguir haciendo política y empujando por la misma dirección como lo hace él porque es la mejor manera de resolver los asuntos públicos respetando al pueblo de México y al pueblo de Chiapas y yo tengo la seguridad que si ustedes y nosotros caminamos juntos porque somos los mismos somos trabajadores somos gentes que estamos responsablemente para atender las necesidades más apremiantes del pueblo de Chiapas y estoy seguro que si lo hacemos de manera conjunta formando equipo como lo hemos venido haciendo Chiapas va a tener mejores resultados porque los chiapanecos de verdad les digo merecemos vivir mejor porque Chiapas es un gran estado una gran entidad y lo mejor que tiene es su gente son ustedes los trabajadores esa es la mayor riqueza y el tesoro de nuestro querido estado muchísimas gracias y muchas felicidades feliz año nuevo y que este año sea de mucha prosperidad para todas y para todos gracias vamos a decir como es así como se ha dado este mensaje de parte del señor gobernador del estado de Chiapas para todas y todos los trabajadores sindicato del gobierno del estado deseándoles lo mejor en este nuevo año 2020 les pedimos con un caluroso y fuerte aplauso a nuestro gobernador rutiles